Pese a lo que diga el mal gobierno en México, pues el día de hoy el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal vuelve a ponernos la realidad ante nuestros ojos. Diez de las 50 ciudades más peligrosas del mundo están en México. Tenemos el no nada agradable tercer lugar a nivel mundial con una ciudad, el caso de Acapulco, que se convierte en la ciudad más peligrosa de México a su vez. Posteriormente, ciudades como Culiacán, Sinaloa, Juárez, Ciudad Juárez en Chihuahua, Ciudad Obregón en Sonora, Nuevo Laredo y Ciudad Victoria en Tamaulipas, así como Chihuahua la capital y Torreón, Ocoahuila y Cuernavaca, Morelos. Los gobiernos de los estados siguen reportando cifras muy mentirosas, así es que no duden ustedes que haya más ciudades que tendrían que estar incluidas en este listado de las más peligrosas del mundo. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en los casos de Michoacán, que no aparece hasta este momento reportada ninguna, o el Estado de México, el propio Estado de México, que es la entidad donde más asesinatos se cometen. Lo que sucede es que estas cifras se dan de acuerdo al número de habitantes dividido entre la cantidad de homicidios y lo que reportan son las tasas. Si fuera de otra manera, seguramente habría más ciudades mexicanas en este listado de las más peligrosas del mundo. Pues dicen que, mal de muchos, consuelo de pendejos, hay países de Latinoamérica que tienen más ciudades peligrosas que México, por ejemplo Brasil con 19, Colombia con 5, Venezuela con 4, Honduras con 2, aunque una de estas, San Pedro Sula, sigue siendo la ciudad más peligrosa del mundo. El estudio no abarca ciudades que tienen conflictos bélicos declarados, aunque en México existe uno, como Siria o Irak, ni aquellas que tienen menos de 300 mil habitantes. Y probablemente ahí esté la respuesta del por qué no aparecen más ciudades peligrosas de México en este listado. Saludos, compas. Saludos, compas.